Pero no va a poder hacer recabos porque también se le encaja. Si lo firma, también se le encaja. Si lo firma, se le encaja. Si usted, vos sabés que la multa está más puesta. No, no, vos sabés, vos sabés. Léala ahí. Pero usted no lo asusta. Tengo que formar la multa. Mire, comachero, no lo voy a hacer nada, tranquilo. No lo voy a hacer. 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 No, 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 lo voy a hacer. No, no, lo voy a hacer. No, no, no. ¿Qué hace? Qué hace? ¿Qué hace? Qué hace? Que hace, vos? ¿Pero qué hace? No, pues... Pero, eh, no, dale. No, mira. Esto, dale. Mirá. Bueno,大概 sacamos el roc 10000. Nosotros pesamos. Laarремia que está rota Gracias por ver el video.